Hola Juan, ¿este me sube? Hola Juan, ¿este me sube? ¿Vale? ¿Quién es silencio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pauque, Pauque. Gracias. I can't get toxic at this fucking game when I love. I got that blue scar out here. How much I like for at the rockback. I have no shield. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. Hi. Gracias. She's alive. I'll show her here. I'm shot. I'm not quite at the age of one. I'm just going to start. a mi amor la canva es un buen Gracias. 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 That hit me? Yeah, bitch ass. Que shit ton! Que shit ton! Que shit ton! What do you think? It's Mike, boy. What can you say to me? OK, he was like I'm sorry. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? I can myself, bai. ¿Qué? ¿Qué? No te lo que es, no te lo que es ¿Qué es EFQ? EFQ EFQ ¡Suscríbete! 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 Oh Gracias por ver el video. 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 Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Don't fuck me up this. Nice shot. 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 Gracias. Regalado. ¡Ahh, oh... Pegasito. ¡Gracias! ¡Macote. Panme me magro en el. no 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 i feel like you're just heavy though you just do that in rainbow right rainbow yeah you don't do that shit in rainbow sometimes that's happen nah but that's cause i'm a controller i'm a boy okay i have a real bootleg controller i bootleg here's a controller i just fucking up my head though cause the movements just feel like it have a stink delay though you know like the right joystick it moves smooth and things now but you can actually feel like it don't feel like that i don't know what you're doing i don't know what you're doing i don't know what you're doing i don't know this back when man i don't know what you're doing i don't understand how well it drops hay un man en frente ayer comiendo en la casa ya man trapo en la casa next one trapo en la casa es duos ya está ¿Qué pasa? Tienes que hacer eso. Tienes que hacer eso. El Finta no hace todo lo que hace. ¿Y eso? ¿Era? ¿Dónde está? Tienes que hacer eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo Gracias. 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 Bye back and we love you.